Se me va a sentarte Se me va a sentarte Se me va a sentarte Se lo intento de darte Cuando vivirá Cuando va a ser el día Que te parezca Fue un millón de flores Pisionera Que se hicieron canciones Y cuando vivirá Cuando va a ser el día Que somos un millón ¡Oooh! 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 Antes que ven el sol Quiero escuchar Tu voz padre Oh! 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 A ti es que aleten son porqué escucha el rural Si te vas por aquí realizaste Ya le demás Yo solo quiso abrazarte ¿Cuándo voy a gritar? ¿Cuándo va a ser el fin? Que tu pared se aparezca ¿Para que? Tu pongo y yo no se vayas No se olvidarán Si se hicieron las canciones ¿Cuándo voy a gritar? Cuando vas a cerrar tu ser feliz Oh, 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 oh Antes que ven el sol Quiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Antes que ven el sol Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz suerte prefiero tu voz prefiero escuchar tu voz ustedes son antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz más fuerte prefiero tu voz prefiero escuchar tu voz prefiero escuchar tu voz prefiero escuchar tu voz